Es momento para hablar de economía en France 24, para ello me acompaña Luis Mendezurich. Luis, bienvenido. Comenzamos en Estados Unidos porque varias empresas revelaron números negativos durante el primer semestre del año. Una de las que registra mayores pérdidas es la fabricante de aviones Boeing tras los problemas que ha tenido con el modelo 737 Max. La empresa calificó el periodo entre abril y junio como el peor trimestre de la historia al acumular pérdidas por el orden de los 2.942 millones de dólares. La compañía con sede en Chicago, Estados Unidos, registró pérdidas en el semestre por el orden de 793 millones de dólares. Un representante de la empresa anunció que la producción del 737 Max podría detenerse momentáneamente si no se recibe la aprobación de su nuevo software. Por otro lado, la empresa de vehículos eléctricos Tesla perdió 1.110 millones de dólares en el primer trimestre del año. Asimismo, Facebook fue la empresa que cortó esta cadena negativa, anunciando ganancias por encima de los 5.000 millones durante el periodo. Sí, los escándalos no han afectado a Facebook. Seguimos en ese país porque el secretario del Tesoro confirmó la reanudación de las conversaciones con China. Mientras tanto, en esa nación asiática, medios oficiales chinos han manifestado que las negociaciones continuarán en Shanghai, considerado como el centro del comercio en China. Bajo el lema política debe ser política y comercio, comercio, así China confirmó que recibirá en Shanghai a una delegación de Estados Unidos para continuar con las negociaciones. En Occidente, el anuncio fue confirmado por el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, luego de que varios medios de la nación especularan sobre el posible encuentro. La noticia sobre las conversaciones se da a conocer el mismo día que el banco de inversiones China International Capital Corp anunció que dos millones de empleos industriales se han perdido como consecuencia de la guerra comercial. Y vamos ahora a Brasil porque el gobierno anunció un estímulo de emergencia para el país. Es una medida que llega un día después de conocerse una rebaja en la previsión de crecimiento para este año por parte del Fondo Monetario Internacional y los recursos para este estímulo provienen del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio. Jair Bolsonaro reconoció que la economía de Brasil no atraviesa por un buen momento. La medida para estimular la economía permitirá liberar alrededor de 11 mil millones de dólares procedentes del Fondo de Garantía por Tiempo de Servicio. Con ello, cada trabajador podrá hacer retiros de hasta 133 dólares este año, mientras que para el año 2020 se calculará un porcentaje que oscilará entre 5 y un 50%. Y el peso argentino se depreció hoy después de varios días al alza. Y también se conoció que el riesgo país se elevó un 4% y volvió a ubicarse por encima de los 800 puntos en la jornada. En Argentina, el dólar promedio, aquel que se cotiza en los principales bancos del país, cerró a una tasa de 44,05 pesos, mientras que en el Banco de la Nación comenzó la jornada con 43,60 y terminó a 43,90, según los principales medios de ese país. Este ha sido el valor más alto de la divisa norteamericana en las últimas semanas después de una apreciación del peso que le llevó a cotizaciones por encima de los 42 pesos por dólar. La noticia coincide con un alza en el riesgo país de 4 puntos porcentuales y en donde se ubicó en 815 unidades. Y vamos ahora con los indicadores de la jornada. ¿Cómo reaccionaron las bolsas hoy? Wall Street cerró en terreno mixto luego que el índice Dow Jones cayó y también Nasdaq y Standard & Poor's sufrieron alzas a pesar de la multa a Facebook. En Europa también hubo cierres mixtos. Las alzas se registraron en mercados como el español y el alemán, amparado en los resultados trimestrales de algunas empresas. Por su parte, en Londres, la expectativa de un best y tour generó cautela entre los inversores. Japón siguió con una tendencia al ciste en la jornada y marcó números positivos, mientras que en América Latina hubo cierres mixtos. Destaca el alza en la bolsa mexicana, con lo que se cortó una seguidilla de clausuras negativas y solo el mercado de Chile cayó durante la jornada. Y después de los indicadores, como siempre, para cerrar, la cifra del día. ¿Qué nos trae hoy? Tiene que ver con los 2.300 millones de dólares que ha sido lo obtenido por Jamaica durante el año fiscal 2018-2019 por la realización de producciones cinematográficas en ese país. Una de ellas es la última película de James Bond que se rodó en esta isla caribeña. Bueno, curioso puede ser el nuevo Hollywood del Caribe. Ojalá, Marina. Muchas gracias, Luis, por la información económica y a ustedes gracias por seguir con nosotros.